La pregunta es cómo crear un proceso Hola Mundo en Talent. Lo vamos a armar como ves aquí en la imagen y para que sea práctico lo hacemos en directo en Talent Open Studio. En el Open Studio aquí en el repositorio hay los Job Designs. Sobre los Job Designs haces un clic derecho, seleccionas Grade and Drop, le ponemos un nombre Hola Mundo y le hago clic en Finish. Ahora tenemos aquí en la parte principal la pestaña con el nombre de nuestro proceso que es el Designer. Aquí podemos añadir un componente, después de un clic izquierdo en esta área empiezo simplemente a escribir parte del nombre del componente, el componente se llama MSG Box así que escribo por ejemplo MSG y para seleccionar el componente un doble clic en este resultado que está seleccionado ahora. Bien, esto ya me lo introduce aquí a mi diseñador. Ahora para cambiar los parámetros doble clic en su icono, por ejemplo aquí le puedo cambiar ahora el mensaje y una vez terminado esto puedo ir a la pestaña Run y hacer clic en Run y ya vamos a ejecutar el proceso y vemos la respectiva ventana. Bien y hecho clic en OK termina el proceso y eso ya fue todo y así de fácil es crear un proceso Hola Mundo en Talent.